Mujer, no tengas miedo, tu vida está en tus manos. Fuera Brasiers, tócate. Únete a la gran marcha contra el cáncer de seno. Asiste este 14 y 15 de marzo desde las 9 horas 30 a la Marcha para la Prevención del Cáncer de Seno, una iniciativa del Patronato de Pichincha y la Fundación Poli Ugarte, donde podrás realizarte gratuitamente examen de seno. Gobierno de Pichincha. Pichincha.